¿Cómo tomas este tiempo que han tenido para prepararse en esta participación de la Liga Pro? ¿En qué les ha servido? ¿En qué han empatizado para perfeccionar para lo que resta la temporada? Pues nos ha servido bastante, mucho en corregir algunas cosas. Este tiempo de la para entrenamos fuerte, prepararnos para el inicio del campeonato y comenzar con pie derecho. ¿Con las incorporaciones que han tenido, cómo han recibido a sus compañeros, a Marcos Mondaini, a Luis Luna, a Nelson Solis, que ya han sido compañeros en otro momento? ¿Cómo fue el recibimiento que han tenido con ellos? Pues bien, bien. El recibimiento de ellos, como les digo, el grupo está bien unido, comprometido en hacer las cosas de la mejor manera. Y nada, con los compañeros vienen a sumar y creo que será un aporte muy importante para el grupo. ¿Con la llegada de ellos podríamos ver un poquito más arriba? Pues claro, creo que sí. Creo que toda persona que llega aquí viene a sumar, a dar su granito de arena y creo que, como les digo, el grupo está comprometido a hacer las cosas de la mejor manera. Listo, chicos. Muchas gracias.